Música Entonces, ya está aquí Gerardo Villegas ¿Qué tal Gerardo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien mi querido Ricardo, muy buenas tardes a todo el público que nos observa el día de hoy Qué bueno Gerardo, a ver si ahorita que llegue el siguiente panelista se incorpora Pero yo le quiero entrar a este tema rápidamente aquí contigo Gerardo Pues bueno, Lorenzo Córdoba intenta vulnerar, está en sus marcas listos fuera ¿Para qué Gerardo Villegas? ¿Pretende ser un candidato hacia la sucesión presidencial? ¿Tú ves que Lorenzo Córdoba se esté preparando para la contienda de sucesión presidencial en 2024? Pues mira, desde que era, como bien dices tú, del grupo de asesores de José Goldenberg en el antiguo IFE Él tiene siempre una predisposición al poder Es decir, proviene de una familia de la aristocracia universitaria De lo que plantecábamos el día de ayer Proviene de un mundo, de una burbuja muy cercana siempre al poder político, a los poderes fácticos también Recordemos que él fue comentarista de planta del programa de Denise Merker El programa que tiene en Radio Fórmula Y ya desde entonces sus opiniones en ese sentido como especialista, constitucionalista y experto en derecho electoral Pues más bien ya tenían siempre una tendencia muy cargada hacia lo que lidiánicos poblanzas en esta ocasión En el viejo régimen, ¿no? Es decir, es un hombre que ha estado siempre cerca de las esferas del alto poder Y bueno, pues recordemos cómo se inaugura en el INE En aquella llamada telefónica polémica donde manifiesta su abierto racismo y clasismo Entonces, simple y llanamente, esos son como pequeños detalles Déjame poner al calce, Gerardo, perdón que te interrumpa Déjame poner al calce que justamente cuando tiene esta expresión racista Lorenzo Córdoba, en el consejo se encontraba Ricardo Rafael de la Madrid Ayer y anteayer salió a relucir este sobrino de Miguel de la Madrid Hurtado Pero precisamente cuando este personaje, presidente del INE Tiene esa expresión racista y burlona y clasista En contra de este líder de una comunidad indígena Pues el consejo debió haber, valga la redundancia Aconsejado al CONAPRED que lo sancionara Y no lo hizo Y no lo hizo, ¿por qué? Porque ahí se encontraban sus amigos Pedro Salazar Ugarte Que es el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM En la actualidad Que es amigo de Ciro Murayama y de Lorenzo Córdoba Y entonces hizo mutis Pero ahí se encontraba el sobrino del expresidente prista Miguel de la Madrid Y por eso no le hicieron absolutamente nada Y ahí está Campante Ni siquiera, Gerardo, un extrañamiento a este sujeto No, en lo mínimo Incluso Lorenzo Córdoba Justifica que sus dichos fueron grabados de manera ilegal Lo cual definitivamente es un hecho Pero recordemos quién también Quién se encargaba del espionaje político Pues no era otra oficina más que la del CISEN A la que perteneció Tiempo atrás el propio Ricardo Rafael Es decir, estamos hablando de un grupo compacto Que tiene unas grandes Una gran cohesión en ese sentido Y asaltan el poder Precisamente el poder del Instituto Nacional Electoral Y sus actitudes Incluso de lenguaje no verbal Siempre han manifestado una suerte de soberbia Un delirio de grandeza Una megalomanía Que lo único que indican es que psicológicamente Es un hombre ávido de poder Tiempo a Álvaro Delgado Le hace una entrevista Para su medio Y le pregunta directamente Que por qué no se Se bajaba el sueldo, ¿no? Y él contesta de una manera cínica Y burlona Como bien lo has mencionado Pues que hay gente que gana más Y que no tiene por qué bajárselo Y le dio la vuelta completamente a la pregunta Álvaro Delgado no se vio más incisivo Por su carácter Aparentemente prudente Pero esos botones demuestran Que nos están hablando de un personaje Que digamos Delirante de poder Y por otro lado También se ha convertido En el eje fundamental Del órgano Del árbitro electoral Cuya imparcialidad Pues es más que nada Invisible Es decir Es inexistente Toma decisiones De manera unilateral Y ofrece argumentos Definitivamente ridículos Como la falta de presupuesto Cuando todos sabemos Que la federación estima Cada Por estas fechas Un poquito entre noviembre y diciembre El paquete económico Para todas las dependencias Incluyendo al INE Es decir Es un hombre que también Tiene un delirio Por el dinero De una manera ávida De una manera codiciosa Y para poner otro ejemplo También De acuerdo a su clasismo Recordemos Las cinco motocicletas Harley Davidson Compradas por el INE Para satisfacer Sus necesidades de mensajería Cuando pues Ahora sí que el horno No está para hoyos En ese sentido Yo lo considero Un hombre ambicioso Que ya está jugando En la cancha En el terreno De lo electoral Pero para sí mismo En ese sentido Y utilizando un órgano Aparentemente independiente Y autónomo Como el INE Como su plataforma política Y evidentemente La oposición Pues Lo ve con ojos Digamos Pispiretos Por decirlo Por decirlo De una manera simpática Gracias Gracias Gerardo Villegas Pues déjame darle la bienvenida A Miguel Martín Miguel Martín ¿Cómo estás? Buenas tardes Hola Buenas tardes Compañeros Muy contento De estar aquí nuevamente En la mesa De los datos duros De regeneración Perfecto Gracias Miguel Pues déjame Primero que nada Decirle al público Y pues bueno Que entendamos Que es la revocación De mandato Porque Dicho en términos estrictos Aunque ya no es el instrumento De participación Solicitado por la ciudadanía Para determinar La conclusión Anticipada O no En el desempeño Del titular De la presidencia De la república A partir De la pérdida De confianza O sea En otros términos En otras palabras Se trata De dejar Que López Obrador Continúe O se vaya De la presidencia Y yo te pregunto Miguel Martín Entonces Estoy confundido Porque no quería La oposición Que el presidente No llegara Y después de que llegó Que se fuera ¿No tienen una oportunidad De oro En este momento Miguel Martín De revocarle El mandato A López Obrador Entonces ¿Por qué se oponen Miguel Martín? Pues Se oponen Porque el escenario No está Realmente Para que se cumplan Las condiciones Que ellos quieren O sea Me refiero A que Pues el presidente Está en medio De muchísimos ataques Por parte De la llamada oposición Y sobre todo Esto es preocupante ¿No? Que el propio Órgano Encargado De realizar Estos procesos De realizar Las elecciones En general De ser El árbitro Como siempre Ellos Se erigen ¿No? Como siempre Ellos Se autoproclaman El árbitro ¿No? Así está En esta forma Tan pomposa Pues está también Aliado con estos intereses Está también aliado Con estas voces Que dicen Clamar por la democracia Que dicen ser libertarios Que dicen ser Demócratas En general Y que Pues al presidente Siempre le están tirando Pero a la vez Pues esa Esa narrativa Pues no tiene correlato Con la realidad Porque pues ya se vio Por ejemplo En un evento Pues tan Tan magnificente Como fue El del primero De diciembre Donde pues la gente Se volcó a las calles Literalmente Porque de hecho Las abarrotó Porque de hecho El Zócalo fue poco Para la cantidad De gente que hubo Y sobre todo Pues que el presidente Tenga esa cantidad De aprobación O eso ¿No fueron acarreados ¿No fueron acarreados Miguel Martín Como dice la presa Corporativa? No No Fíjate que es Es un fenómeno Interesante Que precisamente Pues ya No había acarreo ¿Sabes qué había? A lo mejor hubo Organización Aprovechando precisamente Las fundales De las redes sociales Que pues Se pusieron de acuerdo A lo mejor Con ciertos Diputados O ciertos Gobernadores O presidentes Municipales Locales De ciertos lugares Donde gobierna Morena Y entonces Así es como Vinieron precisamente Camiones Que ellos Sí Ellos Pagaron Pero no subieron A la gente Bajo la promesa De nada No subieron A la gente Bajo la promesa De una torta Y un frutzi ¿No? Como era el El arquetipo Del acarreado Antes Tampoco había Personas que no supieran Por qué estaban ahí Tampoco había Personas que no supieran A quién iban a ver Eso es básicamente Creo que El punto Que no han No han tratado De dilucidar En cuanto a los acarreados Que los acarreados Antes pues eran Personas que típicamente Estaban despolitizadas Que no sabían A quién iban a ver Que les prometían Cualquier bicoca Y que por eso Pues hacían Todos los Los irigotes Que eran convenientes Para el dirigente En turno Para el presidente Para el líder sindical Porque eso también Es una práctica Pues sindicalista ¿No? Eso de los acarreos El PRI Propiamente Pues sabemos Que tiene su estructura Basada En el partido Bolchevique Y pues el partido Bolchevique Pues estaba Conformado por los Famosos soviets ¿No? Los sindicatos Entonces el PRI Fue el que realmente Pues hizo este modelo O aquí Perfeccionó El modelo De los acarreos Con base En esas En esas ciertas Cierta Pompa Que había que darle Para que El líder en turno En este caso El presidente Pues estuviera contento ¿No? Marchas, banderas Todas aquellas tonterías Con las que Por cierto Utilizó Javier Sicilia Para comparar Al presidente Con Hitler Pero no Acarreados No había Eso sí ¿Por qué? Porque todos sabían A quién iban a ver Todos sabían A lo que iban Todos sabían Qué decir Todos sabían Que lo que iban a decir Les nacía Entonces esa es una Enorme diferencia Con los acarreados De otros tiempos Y pues ante ese escenario Ante este escenario Pues es que no les pinta Al agüeño O sea Han de decir Pues es que ya perdimos De inicio ya perdimos Por eso es que De hecho Dentro de las facciones Opositoras Pues hay algunos Que están divididos Por ejemplo Está esta facción Terrible ¿No? Que es una especie Como de Ultraderecha corporativista Que es Frena Donde Gilberto Lozano Está pues tratando De emplearse a fondo Y emplear sus recursos Hasta donde pueda Para que Que se logre Sacar al dictador Dice él Pero hay otras personas Que directamente Como por ejemplo Carlos Salas Raki Pues vocero Del corporativismo También Vocero Del primas Rancio Que puede juntar En una misma mesa A Francisco Martín Moreno A Beatriz Pagés Y a Al propio Gilberto Lozano También O incluso Por ejemplo Pues tiene Tiene ahí A Javier Lozano Casi diario ¿No? Entonces Pues esta persona Está diciendo Que no vayan Dice de plano No vayan A la revocación De mandato No vayan Dice Es una mamada Es una mamada Entonces Pues estas personas Solo aceptarían Una revocación De mandato Cuando hubiera Un clima social Que apuntara A que realmente El presidente Pues tuviera que irse Pero el clima social Apunta a que Si Si a algunos Si se descuidan Igual Y no sé Lo dejamos ahí Otros años Entonces Pues eso es básicamente Lo que no les gusta Que no es No es bajo las condiciones Que ellos quisieran Sin embargo Pues si son inteligentes Es una apuesta A futuro Porque podría haber En otros sexenios Un clima social Diferente En el que estuvieran A lo mejor Más igualadas Las posturas En el que A lo mejor Estuviera más dividida La opinión pública Y a lo mejor Ahí si se podría Someter Precisamente Pues a A esa A ese escrutinio El mandato De un presidente Y se le podría revocar Genuinamente Y con todas las de la ley Y hay que decir también Que no es nada nuevo Y no se lo sacó El presidente De la manga Ni tampoco es una figura Que tenga que ver Con los dictadores Como dicen Que es una herramienta Algunos dicen Que es una herramienta De los dictadores Para perpetuarse En el poder O para legitimarse Como dicen Que lo había hecho Chávez Como dicen Que lo había hecho El propio Fidel Como dicen Que lo ha hecho Maduro La figura del referéndum Viene desde las polis griegas O sea Estamos hablando De aproximadamente Unos tres mil años De antigüedad Entonces no es nada nuevo No se lo está sacando El presidente de la manga Sino que más bien El estado de ciudadanía Según nos enseñaron En la precisamente Ricardo Ahí en la facultad De políticas El estado de ciudadanía Es superior al estado De derecho Porque en el estado De derecho Digamos Es donde nada más Elegimos Vamos a la urna Y nos olvidamos En el estado de ciudadanía Todo el tiempo Nos están preguntando Qué hacer Todo el tiempo Se nos consulta Porque somos plenamente Ciudadanos Y porque se nos toma En cuenta Como actores Activos De la sociedad Entonces realmente Esto no es nada más Darle coba al presidente O que se haga su berrinche Sino es Que realmente Se cumpla Aquel discurso sobado De que somos una nueva sociedad Si vamos a hacer Una nueva sociedad Vamos a estar politizados Y vamos a estar influyendo En las decisiones En todo momento Y no nada más Cuando el INE Haga la parafernalia electoral Gracias Miguel Martín Pero entonces Gerardo Villegas Gracias también Perdón A Porfirio Hernández Por su Superchat Muchas gracias Gerardo Villegas Entonces ¿Cuál es el argumento De Córdoba? El argumento De Córdoba No es válido Desde tu punto de vista Córdoba dice Que debido A la reducción De presupuesto Para 2022 Más casi 5 mil Millones de pesos Son 4 mil 913 millones De pesos Pues el INE Y su vocero Que es justamente Lorenzo Córdoba Pues dice Que deberá De realizar un ajuste Debido a que Faltarán Más de 2 mil 500 millones De pesos Para cubrir Esta consulta De revocación De mandato Y que no Hay lana Suficiente Para cubrir Ese recorte Yo decía Gerardo No sé Perdón Por el exabrupto Pero Que locura Que estupidez Que mentira Roñosa Pero No sé A lo mejor Yo estoy Siendo Demasiado Beligerante Pero yo te quiero Preguntar Que piensas Si son válidos Los argumentos De Córdoba Gerardo Sobre el tema Del recorte O están Queriendo Lanzar Piedras Sobre La población Pues Mira Ya lo dijo El presidente Hoy Finalmente Son dilaciones Es decir Es un pretexto Y sobre todo Es un pretexto Que también maneja La oposición Igual que sus voceros De la prensa Como tú bien denominas Corporativa Que también Es un argumento Que se ha ido Esgrimiendo Paulatinamente Y se ha convertido También en parte Del discurso Para la oposición A la consulta De revocación En ese sentido Pero el problema Es que aquí Lorenzo Córdoba Pues está Anteponiendo Independientemente De los problemas Constitucionales Conceptuales De que si es revocación O La otra palabra Que dicen Que es ratificación Pues lo que está El ariete Con el que se está manejando Es fundamentalmente El asunto económico Cuando nos hemos dado cuenta Pues bueno Definitivamente Es un presupuesto Que ya está Ya está dictaminado Y se tiene que ejercer No se puede Rehusar Ningún tipo de institución Sea perteneciente A la administración Pública O independiente Cuando un dinero En ese sentido Ya viene etiquetado Eso estamos hablando Como bien dijo Andrés Manuel López Obrador De en términos jurídicos Populacheros Pues una Es una chicanada En ese sentido ¿No? Es una Es una dilación Es un pretexto ¿Por qué? Porque insisto Parte del discurso De la oposición Es que no Definitivamente no Y la venta de humo De la posibilidad De una reelección Probablemente Y como bien Le preguntabas A Miguel Es una oportunidad De oro Definitivamente Para echar Palos al presidente Y elegirse Como los próceres De la democracia Y la justicia social Y económica Que han sido Durante los últimos años ¿Por qué no la toman, Gerardo? ¿Por qué no la toman? Le estaban pidiendo Desde hace tiempo No querían que llegara López Obrador Le están dando golpes blandos Y ahora que tienen Esa oportunidad De oro De perlas preciosas Dicen No va La consulta Ahí podrían Demostrarle a la población Todo este discurso De animadversión Que vienen manejando ¿O qué estarán temiendo, Gerardo? ¿Una nueva derrota? Claro Por supuesto Porque definitivamente No tienen base social O sea La propia Oposición Encabezada por el señor X Por ejemplo Esa probable alianza Que se puede Ejercer entre el PRI Y el PAN A la cual Movimiento Ciudadano Ya se desmarcó Pues ha sido prácticamente Un fracaso en ese sentido Y esos partidos Incluyendo a uno Que existe todavía Y que se llama PRD Creo Ya no tienen base social Es decir No tienen el apoyo Que por ejemplo En las últimas elecciones Independientemente De que ellos alegaban Que habían ganado Pues ¿Quién tiene la mayoría? En el legislativo Es decir No tienen base social No tienen programa No tienen Este discurso Público Es decir Entendible Para la gente Para los millones De mexicanos Que fueron a las urnas Que fuimos en 2018 Y optamos por definitivamente Un cambio Y es por eso ¿Por qué? Porque no tienen base social Están divididos Y sería prácticamente Una paliza histórica Y una probablemente Disolución Definitiva De esos partidos ¿Por qué? Porque entonces la gente Ya no volvería A tenerlos como opción De por sí Ya no los tienen Entonces yo creo Que también en parte Ese es uno de sus De sus pretextos ¿Por qué? Porque no quieren hacer El oso De ser apabullados Otra vez Y una parte Del músculo Pues fue el día Primero de diciembre Del músculo electoral Del que cuenta En las urnas Pues fue el día Primero de diciembre Independientemente De que De que hayan Dicho De la Carrero Que ya es un evento Tipo López López Portillo Este Díaz Ordaz El asunto es que No tienen base social No tienen militancia Y están en los últimos Extertores Sobre todo Yo creo que principalmente Es el PRI Y el PRB Porque el PAN Todavía cuenta Con un poco más De presencia Sobre todo En la Ciudad de México Y en determinado Sector social Y también De parte de la gente Católica No hubo acarreo Eso hay que decirlo Con todas sus letras Estuvimos ahí Haciendo una cobertura especial Estuvo Miguel Martín Allá no lo encontramos Y nosotros Aquí en Regeneración MX Estuvimos ahí presentes Se hizo esa cobertura Se hicieron entrevistas No entrevistas a modo Se le preguntó A ras de piso A la gente Y la gente dijo Es un honor Estar con López Obrador Y eso no O sea Nunca Nunca En la historia Que a mí me ha tocado Vivir Política de este país Había yo escuchado Que Corriera Nacía un presidente Al contrario Han sido Rechiglas Repudios A Peña A Calderón A Fox A Cerillo A Salinas Por mencionar Las últimas administraciones O las más recientes administraciones Y de ahí para abajo Pero en efecto Ahora Yo te pregunto Miguel Martín Entonces ¿Qué se supone Que debería De hacer el INE En este caso? No se supone Que el INE Es el organismo Que debería De garantizar La democracia En este país Y debería De llevar a cabo La promoción De este voto Y de cualquier Otro tipo De sufragio Y garantizar La observancia De los principios Que tanto Que tanto Huyen Que es La certeza La legalidad La independencia La imparcialidad La objetividad La paridad Y que no Lo están haciendo Miguel Martín Entonces ¿De qué sirve El INE? Fíjate que el INE Es interesante Su historia Porque Nace Como un mea culpa Por el fraude Del 88 Nace Porque de hecho Pues ya no Ya era insostenible O sea Ese esquema En el que Pues había una comisión Electoral Que era parte Del estado Y pues por eso Nace precisamente Se funda el INE En el En el 90 Y empieza El registro De los ciudadanos Y empieza Pues una nueva era Y después Si recuerdas Hay una reforma También En el 2007 Que también Es un mea culpa Del INE Por el fraude Del 2006 Al grado De que incluso En el libro De Felipe el Oscuro De Olga Gornat Está recogido Como Calderón En su Digamos En su visceralidad Que siempre La ha tenido Que ahorita Pues anda De sonrisita Y respaldando Al INE Supuestamente Precisamente A través De sus tweets En el 2006 Pues no le toleró A Luis Carlos Ugalde Que no le diera El gane Públicamente En los medios No se lo perdonó No lo quiso recibir Y entonces Luis Carlos Ugalde Le fue Como no lo quiso recibir Posteriormente Cuando ya Ya era presidente Luis Carlos Ugalde Le fue a dejar Su renuncia Y solo Se la dejó Ahí Con su secretaria En la antesala Y le dijo Nada más Acuérdate O sea Le escribió Nada más Acuérdate Que tú Estás aquí Por mí Entonces Imagínense Nada más O sea Luis Carlos Ugalde El consejero presidente Del INE Le dice a Calderón Que está ahí Por él Cuando se supone Que el INE Pues no tendría Que ser relevante ¿No? En ese sentido Tiene Tiene que Renovarse Ese instituto Miguel Martín O tiene que Desaparecer Y erigirse Una Un nuevo Organismo Que de verdad Garantice La democracia ¿Qué se tiene Que hacer? Que se desaparezca Ese instituto O Sanearlo Es mejor Sanearlo De toda esa gente Porque La misma gente Ahí sigue Y de hecho No modifican Su postura Por ejemplo Ve a Goldenberg También Recientemente Pegándole al presidente ¿No? Goldenberg Que igual En su momento Pues fue un procer De la democracia Supuestamente Porque fue quien Validó Digamos O quien Dirigió el INE Durante el GANE De Vicente Fox Que es una de las mayores Por cierto Farsas En cuanto a Pues democracia O en cuanto al Usufructo De la palabra O del concepto Democracia Y una traición A México Y que fue un pacto ¿No Miguel? Fue un pacto Entre el PRI El PAN Entre Cedillo Y Fox Para que se Investiera precisamente Del falso demócrata Pero El INE Tiene No sé No sé Si estaría de acuerdo Habría que Sanearlo ¿No? Considero Un poco Peligroso En términos Discursivos Por parte De este gobierno Y creo que no sería Tan de su estilo El desaparecerlo Como tal ¿Por qué? Porque desaparecerlo Discursivamente Implica muchísimo Es algo muy grande Muy muy grande Y Y el presidente También sabe medir O sea Sabe dar golpes Sabe medirlos Sabe Sabe hasta dónde ¿No? A lo mejor Más bien sería sanearlo Pero sí sanearlo De una manera tan profunda Que fuera una virtual Desaparición Y Y Y refundación Pero no No manejarlo de esa forma Porque pues Si de por sí Tiene encima Sobre todo No No a la oposición Que la oposición Pues ya sabemos Que vale para Una y dos Con sal ¿No? Pero más bien A ciertos Organismos internacionales Ciertos ojos internacionales Que siempre están puestos Sobre el presidente Y que son Supuestamente así como Como ese tipo De 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 ONGs Que están Son como observatorios De la democracia ¿No? Que se erigen también Como en En autoridades Que nadie pidió Y pues eso A lo mejor sería Sería malo Incluso No sé Para la inversión ¿Quién sabe? Ya ves que todo eso Está conectado La inversión extranjera Está conectada Con estas organizaciones O O toman como referente Lo que digan Estas organizaciones Acerca del clima político De cierto país Entonces pues más bien Un saneamiento Un saneamiento Sí ideológico Muy profundo ¿No? Porque vemos Aquí A lo que yo Por cierto En mi reciente artículo He nombrado Los silviorodriguistas Trasnochados ¿No? Gente que viene De esa izquierda Antigua De esa izquierda Muy exclusiva Muy gourmet Que cuando Que ahora que se volvió Mainstream La izquierda O el progresismo Cuando dio portazo El pueblo El pueblo Que para ellos Pues ha sido Ignorante Ha sido Pueblo iletrado Y ahora ese pueblo Pues descubren ellos Que su voto Vale igual Que el de cualquiera Más leído Más letrado Pues entonces Están reaccionando De esa forma En contra del presidente En contra de este régimen Porque ellos A fin de cuentas No estaban enamorados De la democracia Estaban enamorados Del dinero Como cualquier corporativista Y creo que se puede ser Corporativista de izquierda Y corporativista de derecha Yo creo que estas personas Siempre se creyeron A lo mejor progresistas Pero son Tienen tan arraigado El corporativismo Que ya no pueden vivir sin él Entonces Considero inmoral Que en el servicio público Todavía haya gente Enamorada del dinero Eso Al menos Ese es el mensaje Del presidente No se entiende En muchas instancias Incluso del propio Gobierno federal No se entiende Pero creo que el INE Si se precia De ser De veras Un baluarte De la democracia Pues debería ser El primero En aberrar Del corporativismo Sin embargo Pues no lo hacen Y no solo no lo hacen Sino que pues Las personas Que están al frente Sobre todo Ciro Murayama Sobre todo Lorenzo Córdoba Pues como bien Lo han dicho ustedes Pues tienen Unas bravatas Terribles En contra de cualquiera Que los cuestione Incluso de menosprecio Ellos presuponen Una superioridad intelectual A prueba de todo Esa sonrisa De medio lado Con la que Lorenzo Córdoba Se expresa Cuando habla Del propio presidente De las posibilidades De que el INE Se ha saneado O sea Y también Por ejemplo En las sesiones Hemos visto A Ciro Murayama Con un talante De maestro regañón Con ese halo De superioridad Que pues Desgraciadamente Esos partidos Ese PRIAN Les fue dando Convenientemente Ahora ya sabemos Por qué respetaban Tanto al INE Porque era una extensión Simplemente De ese amasiato Era una extensión Simplemente De ese amasijo Que ahora llamamos El PRIAN O el PRIAN-RED Y que pues Siempre les ponía Las cosas a modo A lo mejor Se les descontroló Por la cantidad Ingente De población Que votó Por el presidente Y entonces El INE Por fin hizo Su trabajo En 2018 Pero realmente Su filiación Pues ya se dejó Ver que es Totalmente Corporativista Y los partidos Corporativistas Que si bien Como dice Gerardo No tienen Bases sociales No hay No hay huestes Que los apoyen Sin embargo Los mantienen Vivos artificialmente Pero creo que De una manera Muy eficiente Pues a través De inyectarles dinero Y lo que hay Siempre detrás De esto Pues es dinero Y más dinero Intereses por los que pelean Y por eso Es que yo creo Que el INE Debiera ser saneado Y sobre todo Saneado ideológicamente Para que Quede bien claro Que es inmoral Estar enamorado Del dinero En estos tiempos En el que El propio gobierno Está mandando El mensaje De que el corporativismo Se debe de acabar En el servicio público Gracias Miguel Gracias Miguel Martín Gerardo Villegas ¿Estás de acuerdo Con esta Este saneamiento Que plantea Miguel Martín O con la Desaparición De este organismo Porque si fuera Un saneamiento Tendría que ser Desde el subsuelo Por ejemplo Yo te pregunto Si tú Consideras Que Lorenzo Córdoba Es un Demócrata En la extensión De la palabra O lo consideras Que forma parte De los dos grupos Intelectuales Que han lacerado A este país Porque yo lo recuerdo Visitando En plena veda electoral Al ingeniero Enrique Clause Kleinburg Allá En División Del Norte En las instalaciones De la revista Letras Libres Pero también Lo recuerdo Como tú bien Glosas Formando parte De las huestes De José Goldenberg Y José Goldenberg Pues es Parte fundamental Fue director De Nexos Ya ves que se reparten En su momento Las direcciones Ya ha sido Director Héctor De Mauleón Luis Miguel Aguilar Camín El propio dueño Héctor Aguilar Camín Pero entonces Si nosotros Nos asomamos Por todas partes En ese Organismo Infecto Nos vamos a encontrar A letras libres Y anexos Porque nosotros Hace Algunos meses Y ustedes No sé si lo hayan leído Ojalá que sí Pero el público Es memorioso Sin duda Lo hizo Ese reportaje Donde nosotros Dimos a conocer Que el grupo Nexos y letras libres Estaban A través de mexicanos Contra la corrupción Y la impunidad Metidos En el Con En el Cotapred Que es Que es el El consejo De conteo Rápido Se acuerdan Que es El conteo Rápido Y nosotros Dimos a conocer Que estos personajes Tenían Cargos directivos Tanto en la revista Nexos Como en la revista Letras libres Y que trabajaron En mexicanos Contra la corrupción Y la impunidad Entonces Sanearlo Gerardo Implicaría Una tarea Titánica Hay que abrazarlo O hay que construir Otra cosa Pues Definitivamente Mira El El INEC Así como lo conocemos Y su antecesor Por siglas Porque Finalmente Su Su tarea Institucional Es la misma Pues es una Es un Valga la redundancia Es una institución Emanada del viejo Réfimen Y como bien Apuntaba Miguel Este Para lavarle La cara A Pues a las A los fraudes Electorales Sin embargo Esto No es nuevo Recordemos El escándalo De Monex ¿Qué fue lo que hizo Durante la elección De Enrique Peña Nieto? ¿Qué fue lo que hizo Efectivamente Tanto el tribunal Como la propia institución Y sus consejeros Presidentes Hicieron prácticamente Mutis Y se Se les Multó Con una cantidad De dinero Determinada Cuando eso Definitivamente Representó Un fraude Electoral Luego En la Última elección Del Estado De México Donde derrotan A la profesora Delfina Ella también Es derrotada Con la misma Técnica De que De la tarjeta Rosa De El Ahora gobernador Fantasma Alfredo Del Maso Masa Entonces Hay antecedentes Ahora sí Que En las cuales El INE No estuvo A la altura Histórica De su De su Trabajo Tampoco El tribunal Y mucho menos Los medios De comunicación En aquel momento El escándalo Monex Lo desató Carmen Aristegui Pero en el caso De la tarjeta Rosa Los únicos medios Que dieron cuenta De ello Pues Uno de ellos Fue la jornada Que yo recuerde No No vi Reforma No vi La razón No vi Es una institución Que proviene De ser Del viejo régimen Y que por lo tanto Tendría que ser Reformada Así como han sido Reformadas Algunas otras Instituciones Pero Darle un poco Más De De exigirle Un poco más De De efectividad En ese sentido Sobre todo También de transparencia Y de congruencia Pero eso también Forma parte De una exigencia De la propia Sociedad civil Porque si vemos Ahora Que el Pretexto Es la falta De recursos Por parte del INE Que finalmente Es una negación De la De la consulta Si Si pueden ver La página del INE Respecto a Que es la La Oye Gerardo Pero espérame Espérame Entonces A ver Tú estás Desacreditando Ese argumento Entonces No es cierto Que falten Recursos En el INE No es cierto Que estos personajes No puedan llevar A cabo la consulta Porque no tienen Lana O sea Si hay dinero En el INE Suficiente Para llevar a cabo Esta consulta El INE El INE Tiene un presupuesto Determinado Y eso Está calculado Por la Secretaría De Hacienda Y crédito Público O sea Yo supongo Que sí Por supuesto Y aparte Es un mandato Que ya Es prácticamente Un hecho No puede ser Pretexto Y no pueden Definitivamente Cruzarse de brazos Y echarse para atrás Porque entonces Eso significaría Que estamos hablando De una institución Que ya está sirviendo A otro poder Que no es precisamente Al de salvaguardar La democracia Es decir No creo que sea El argumento Fundamental Porque Vemos el dispendio Simple y llanamente El dispendio Que hay Es un elefante blanco Que tiene una estructura Financiera Brutal Es una Secretaría De Estado Técnicamente Entonces Yo se los pregunto Perdón Yo se los pregunto Gerardo A ti Y a Miguel Martín Muchas gracias Armando Godínez Por su super chat Gracias Gracias Yo se los pregunto Porque ese ha sido El argumento No solamente De Lorenzo Córdoba Y de Ciro Murayama Y bueno Pues ahora Yo intuyo Que también El de la actual Esposa De El Extitular De la unidad De inteligencia Financiera Santiago Nieto Sino además De la prensa Corporativa Están diciendo Que ha sido Una suerte De castigo Pero Pues este Este año Recibirán Sus ochocientos mil Pesos De aguinaldo Además De sus trescientos mil Pesos De sueldo Entonces Si le bajaran Un poco Miguel Martín No alcanzaría Es decir Son once Consejeros Estos consejeros Titulares Que tienen esos Sueldos Tres veces mayores A los del presidente De la república Y que tienen Estas prestaciones Aguinaldos De ochocientos mil Pesos Es decir Ochocientos Más trescientos Se estarán llevando Un millón Cien mil Pesos Este diciembre Y dicen Que no Si multiplicamos Un millón Cien mil Pesos Por once Puta Es una cifra importante Miguel Martín Entonces Con eso En un santiamén Se acaba su argumento ¿No? ¿No lo crees así Miguel? No Y son unas cifras Que los asalariados Nunca vamos a ver Ni en nuestra Ni en el acumulado De nuestra Afore De veras Y es que Se necesita Bajar los estándares Dentro del servicio Público Necesariamente O sea Esa es la punta Del iceberg También los diputados Igualmente ¿Cuánto no se van a llevar Y no quisieron Bajarse el sueldo? ¿No? Nadie ha querido Ese Seguir ese ejemplo Del presidente ¿No? De que El servicio público Es una convicción Es un servicio Como se dice A la nación Si remunerado Pero no tiene que ser Una meta Como era En ese tiempo De los licenciados Priistas ¿No? De que ya Agarraste tu hueso Y ya la pegaste Y aunque no sepas hacer nada Pues ahí te vas a instalar Porque vas a estar Mamando dinero Y eso es interminable Y no solo tú Sino tus allegados Y vas a poder meter A quien quieras Todavía tenemos Que deconstruir Ese sistema O sea Esa manera de pensar De que el servicio público Es una mina de oro No debiera ser En esos tiempos Ya no debiera ser Y sobre todo En el caso Por ejemplo Del INE Precisamente Que está rodeado Por esa aura De intelectualidad Y de Que todo Ahí es académico Todo ahí Es de gente Que proviene De las mejores universidades Y que toman Los mejores cursos Al año Que por cierto Son pagados También Con dinero del erario Todos esos cursos Incluso Diplomados En universidades extranjeras Todo en aras De que tengamos Un sistema democrático Eficiente Así lo dicen ellos Pero pues en realidad Es el Simplemente Yo creo que es ya La Pues el Acabose No es el No va más De la ostentación En ese sentido Que todavía Sigue siendo una isla En el INE En que no se le ha tocado No se le ha cuestionado No se le ha querido tocar En mucho tiempo Y entonces pues El Gente que está Sí de cierta manera Sirviendo al país Pero mira Bajo qué condiciones ¿No? O sea Sobrepagados Hiper sobrepagados Y luego que todavía Respinguen Y que todavía se pongan Del lado del corporativismo Pues entonces Sí hay mucho que sanear En este sentido Y Fíjate que me recuerda Precisamente Se ha caído Y eso viene más Como herencia Del neoliberalismo Se ha caído Pues en En lo que Señalaba Mijael Zvolensky ¿No? En la nomenclatura Los privilegiados Del régimen Todas estas personas Que le sacaron raja Al gane O sea Al triunfo De la revolución De invierno Que después Se convirtió Pues en el régimen De la unión soviética Y que pues Realmente vivían Como monarcas ¿No? Que realmente Eran intocables Y vivían Como monarcas ¿No? Cuando lo que Estaban ellos Pues siempre Tratando de De reflejar En su discurso Pues era que Los medios de producción Tenían que pertenecer Al pueblo Y que por fin El pueblo Tomó los medios De producción En sus manos Y que por fin Iba a ver Un bienestar social Igualitario Para todos Y pues es exactamente Lo mismo ¿No? O sea Gente que En aras De la democracia Pues simplemente Siguen siendo privilegiados Simplemente siguen siendo Personas ricas Que cuando les tocas Un pesito De sus millones Pues respingan Y te lo Y te lo hacen Te lo magnifican En los medios Así que Pues eso Esas cifras Para todos Los asalariados O personas Que somos también Emprendedores ¿No? En muchos sentidos Pues son Son cifras Insultantes ¿No? En este sentido Porque pues vienen De un régimen De privilegios Todas estas personas No son personas Que hayan empezado Desde abajo Ni tampoco Que hayan Sido pues Estudiantes De De Sándwich Apachurrado Y suete roto En la universidad ¿No? O sea Que no conocen En el sentido Estricto De la pobreza ¿No? Es un concepto Es un concepto Brumoso Para ellos Gracias Manuel Méndez Hago eco De los comentarios Aquí vertidos Del público De los datos duros Manuel Méndez Gracias Dice Es peor Que una mentada De jefa La neta Gloria Romero Exigimos limpieza profunda Al INE Que apesta A podrido Adriana Rodea Aguinaldazo No le perderán Fernanda Godoy Que asco Con tanta Tanta mafia Burocrática Con tanto saqueo Y con tanta Impunidad Hay impunidad Gerardo Villegas Entre los miembros De este Ininflamante Este Pues esta asociación Que pareciera Delictuosa Entre estos personajes Ya vemos Que forman Parte Del mismo Grupo Intelectual Son los mismos Personajes Los vemos Aquí Allá Y a Cuyá Pero ahora Yo te pregunto Hay impunidad Gerardo Villegas Eso por un lado Y por otra parte Lorenzo Córdoba Lo que intenta Es trazar Retrasar La revocación Del mandato Intenta Enviarla A la Suprema Corte De Justicia De la Nación A sabiendas De que Que se lleve A cabo Una determinación En la Suprema Corte Que también Tiene ahí A jueces A modo Y que peligraría En ese sentido Pues iba A retrasar ¿Estarán ganando Tiempo Gerardo Villegas? ¿Hay impunidad Y estarán ganando Tiempo? Ese es el cuestionamiento Por supuesto Que la hay Este Por ejemplo Las asignaciones Directas De contratos De publicidad En otros tiempos Por ejemplo Para esos grupos Beneficiarios Como nexos Letras libres Este No ha sido Fiscalizado A detalle Cuanto erogó Durante No sé Quizás Desde que cambió El nombre La institución El propio Insulto racista De Lorenzo Córdoba Yo creo que Es el ejemplo Más grande El cinismo De Luis Carlos Ugalde De afirmar Que efectivamente Felipe Calderón Gana la elección Por un margen Mínimo Que en cualquier Democracia moderna Habría obligado A una segunda vuelta Probablemente O a investigar Definitivamente Si hubo Non-fraude electoral Todo eso Se ha ido acumulando Insisto Lo de las tarjetas Mónic La tarjeta Rosa Todo eso Han sido Cosas que han Ido tolerando ¿No? ¿Qué pasó Con el nuevo Gobernador De Nuevo León Que se decía Que había recibido 300 millones De pesos Por debajo Del agua Y cuál fue Su castigo Por decirlo De alguna manera Cuál fue Su castigo Fue una multa Pírrica Respecto Al delito Electoral Que pues Efectivamente Pues existió ¿No? En ese sentido Si la hay Si ha habido Definitivamente Es un ente Intocable Y como bien dice Si esto se va A una instancia mayor Del poder Judicial Pues donde también Hay gente Que viene De esa misma De esa misma Sepa Pues estamos hablando De que todavía No hemos Avanzado mucho En la transformación Porque bueno Bueno Son las mismas Estructuras políticas Y es el colmo Que bueno Sigamos teniendo Funcionarios Que provienen De las administraciones Más corruptas Como desde Incluso desde La época De la Madrid Y del propio Carlos Salinas De Gortari En ese sentido Si necesito Una reestructuración Y una Fiscalización Pero con un Organismo Definitivamente Ciudadano O ciudadanizarlo Es decir Por ejemplo El Goldenberg Proviene Del partido Comunista Mexicano Proviene Del sindicalismo Universitario Ciro Murayama Que es su Epígono Más avanzado Proviene También De las líderes Del PMS Por ejemplo A nivel De militancia Escribe Ha escrito En la revista Nexus Esos vínculos Que se han ido Generando a lo largo Del tiempo Pues no dan Precisamente Un buen Un buen Un buen sabor De boca De que sean De que sean Gente Definitivamente Imparcial Sino que Toda esa Gente Ha sido Coptada Por el Antiguo Régimen E insisto El INE Actual Es una Institución Pues ya Enquilosada Y que su Estructura Tanto Ideológica Como No sé Internet Gerardo Villegas O es el Tuyo Pero te estoy Escuchando Como recortar Es el Tuyo Era el Suyo Creo que era El tuyo Pero bueno A lo que voy Es que es una Es una Institución Anquilosada Creada Durante el Antiguo Régimen Y definitivamente Tiene que ser Tiene que ser Reformada Ciudadanizada Y bueno No es fortuito Que Carla Humphrey Sea la nueva Estrella Del canal De las Estrellas Y por qué Porque probablemente Ya están preparando Incluso la sucesión De Lorenzo Córdoba Que si no Mal recuerdo Es en 2024 Me parece Yo estoy Aquí con Un internet Malévolo Entonces Yo decía Les estaba Preguntando Y ya no me Escucharon No sé si sea Mi internet O sea El de ustedes Y ya me doy Cuenta de que Es el mío Pues es que no Estamos aquí En ningún Lugar De élite Y tenemos que Pagarle A estos Grandes Corporativos Y ya saben Cuando se acerca La quincena Y te has pasado Mediodía Empieza Haber Fallas Fallas A modo Para obligarte A pagar Bueno Pues ya se los pagamos Pero no sé Qué está pasando Ese es un medio De presión También Del cual Ya estaremos Hablando En determinado Momento Miguel Martín ¿En qué Círculo Del infierno Irá a parar Lorenzo Córdoba Y qué Estará Pensando En donde sea Que se encuentre Su padre Arnaldo Córdoba Qué estará Que si viviera Este personaje Que perteneció También a una Clase Acomodada Hay que decirlo Pero que estaba Claramente volcado Hacia la izquierda ¿Qué estará Pensando? ¿Será una vergüenza A la memoria De este Pues Gran Analista ¿Tú cómo lo ves? Es que en esos tiempos En los que no había Posibilidad Realmente De que De que se Cambiara de fondo El régimen Me parece que Creo que Ese No sé Progresismo Era como que Lúdico ¿No? O sea Me refiero a que Si el Partido Socialista Unificado de México Del que Era parte Arnaldo Córdoba Realmente Haya tenido La aspiración O la intención De algún día Gobernar México Me parece que ellos Sabían que estaban Acotados Durante mucho tiempo Estas personas Esta clase social Que podemos Denominar Esta caterva De que Algunos llaman La izquierda gourmet Se sabían acotados Se sabían acotados Y sabían que A lo mejor Pues era como que Un pasatiempo ¿No? Que no se iban a Ni se dejaban tampoco La piel del todo En la lucha Digamos social Ni tampoco Consideraban Que fueran A ganar Algún día Entonces pues Cuando vemos Que Que el heredero De Arnaldo Córdoba Que podría Pues tiene prácticamente Una formación Más o menos Igual ¿No? De hecho Un investigador Mucho más Incluso pues Reputado Si a esas vamos En este sentido O sea Con más palmarés Y con más exposición Lo es Lorenzo Córdoba Pero vemos que llega A las altas esferas Y pues Simplemente Deja ver Como lo deje Desde hace rato Pues su amor Por el dinero ¿No? Deja ver Que a lo mejor En muchos casos Muchas personas Pues más bien Eran luchadores sociales De Pues De medio tiempo ¿No? Y realmente Pues el resto De su vida Pues era Era corporativista Era O bien Estaban Pues siempre amparados Por el régimen En el sentido De que podían Obtener Pues todas Las becas Todos los cursos Toda la Toda la La pompa Académica Que los rodeaba A partir Precisamente Pues de sus conectes Y a partir De pertenecer A la oligarquía Entonces Pues simplemente Es oligarquía Siempre lo fue No hay Realmente Los luchadores sociales Pobres Los luchadores sociales De abajo Pues no se ven No pasan a la historia El luchador social Pobre En ese tiempo No tenía Avisos De pasar a la historia Y te digo Más bien Pareciera que Ese progresismo Que profesaban Todas estas personas Pues era lúdico Porque se sabían Acotados Porque sabían Que a final de cuentas Iban a topar con pared Y quienes estaban arriba Pues eran sus conocidos Eran sus amigos Y sus propios amigos Pues no los iban a dejar Tomar en sus manos Los medios de producción Para repartirlos Entre el pueblo Si de socialismo hablamos Entonces Pues creo que Y aunque a algunos Les pueda A lo mejor calar O tumbar un poco Pues ese Sentimiento De lucha social Genuina Que había Pues realmente Creo que era una puesta En escena Porque si eran Si eran personas Que podían alzar la voz Gracias a su prominencia social Y que podían mostrar Supuestamente Su progresismo Por todos lados O por todo lo alto Indudablemente Pues sabían Que sus amigos Eran los que estaban arriba Que entre comillas Eran sus amigos Contra los que peleaban Y pues entonces Llegando al poder Otras personas Que no son sus amigos Pues se alinean Como deben de estar Con sus propios amigos Los corporativistas Las personas Las personas Que realmente Tenían el poder Y que no les interesaba La igualdad Y el bienestar social Y pues entonces Ahora empiezan A colgarle al presidente Pues milagrillos De que el represor Es él El dictador Es él O el retrógrada Es él Cuando realmente Pues ellos son Parte del mismo aparato Que quiere que vuelva En el viejo régimen Gracias Miguel Martín Gerardo ¿Qué confianza Le podemos tener Al INE Y qué confianza Le podemos tener A la gente Que está gobernando Ahí Como le pega la gana Como pequeños Alcaldes De la democracia Como la entienden Ellos Para sí Y para los cercanos ¿Qué confianza Le podemos tener No solamente A Lorenzo Córdoba No solamente A Ciro Murayama Sino a la consejera Jumpli Ayer Y anteayer La veíamos En el Contrato Que dimos a conocer En regeneración MX Firmando Como la directora Del fideicomiso Ahí estaba Carla Jumpli Ahí está Ahí la tenemos Ahí está Directora De evaluación Y formación Estratégica Es decir Estaba colocada Ahí de manera Estratégica Entonces Cuando vemos Que ella Con esa Firma Da El aval A la Universidad Nacional Autónoma De México Para que Le den Cerca de 30 millones De pesos A González Iñárritu Y que en este Momento No se han No se han posicionado Y vemos Ahí a la esposa De Raimundo Rivapalacio Y decimos Caray Si será que Carla Astrid Jumpli Pueda tener Pueda tener Una Ya no digamos Una reputación Sino una buena Actuación Frente A la democracia Que exige Este país Gerardo Villegas Yo soy Escéptico Pero no sé A lo mejor Yo soy un malpensado ¿Tú qué opinas? Yo igual Yo mira Ya Lo he enumerado El día de hoy Todas esas pifias Que ha tenido El INE A lo largo De su historia Y que no son Pecata minuta Y que han quedado Prácticamente En el olvido Y nadie recuerda Ese tipo De incidentes Pues definitivamente Eso Más Lo rejego Que se está mostrando Lorenzo Córdoba Y Ciro Murayama Para con este ejercicio Democrático Y definitivamente No es una institución Confiable Tú mismo Lo comentaste Lorenzo Córdoba Ha estado En conferencias Sobre democracia En los mismos Eventos Donde ha estado Enrique Krause Entonces son gente Que definitivamente Pertenecen a esa élite Del poder Y se van a mantener Allí Y no sueltan No van a soltar La institución A menos de que venga Una sacudida Este Importante Me refiero A un nivel Este Probablemente Constitucional Es decir Una reforma electoral O Una reforma Prácticamente De la institución Y lo que comentaba Hace un momento Que se te fue El internet Es que si por algún motivo La hemos visto Figurando Incluso Hasta en algunas revistas Del corazón Este Probablemente Se está candidateando Como la sucesora De 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 Villanelo De De Lorenzo Córdoba Entonces Todo esto Tiene una estructura Todo esto Tiene una tradición Que proviene Precisamente Del antiguo régimen Y eso Definitivamente Pues Tiene que ser Tiene que ser Reformado Y eso es a través De la participación De De los académicos Pero de los académicos De a pie No de esos De Que andan En el CID En el CONACID Ganando Este Millonadas De los que ganan 35 pesos La hora ¿No Gerardo Villegas? De los que ganan 35 pesos La hora Y no de los que ganan 120 mil pesos Mensuales Como Guillermo Sheridan Prieto Y que están viviendo En Austin, Texas De eso A esos ¿No? Es correcto Tiene que ser Reformado En ese sentido Tiene que ser Recuperado Por la sociedad civil Porque eso es un Eso es una obligación Prácticamente De todos nosotros Fiscalizarlo Y bueno Pues es una lucha Encarnizada Porque ellos tienen Todavía De su lado A los medios Masivos de comunicación Empresariales Y bueno Pues es una labor Que llevará Llevará tiempo Pero yo espero Que Que la Que la sociedad Como bien dice López Obrador Ya está más avispada Pues ya no se vaya A tragar el cuento De De que A la próxima elección Pues van a regalar Tarjetas Monex Y van Van a comprar votos Este Y Y no vaya a suceder nada Eso es Como una suerte De De expectativa Y anhelo De De mi parte Ojalá Ojalá que sí Gerardo Villegas Porque Yo no sé Gerardo Fíjate Te iba a decir Es que Eres un cándido Pero yo te respeto Mucho Maestro Gerardo Pero ¿Cómo no va a estar En los mismos Eventos Lorenzo Córdoba Que Enrique Krause Pues si le paga Con lana del INE Acuérdate Que le dieron Ahí a Clio En la empresa De Enrique Krause Pues más de Más de un millón Y medio De pesos Por aquel Documental Documental Que tergiversa La historia De los procesos Democráticos En este país Y allá fue Lorenzo Córdoba Abrazó A Krause Ahí estaba También Porfirio Muñoz Ledo Estaba Luis Carlos Ugal Estaba Woldemert Estaban todos Estos personajes En el pleno Y bueno Lo dimos a conocer Con contrato Y toda la cosa En Regeneración MX Quizá por eso Estaban juntos ahí ¿Con qué Sierras Gerardo Villegas? Pues Insisto Tiene que ser Reformado El instituto Debe quedar claro Ante el público Que es una institución Que proviene Del antiguo régimen Y eso es algo Que no hay que olvidar Porque todo el mundo Piensa Que el INE Y sus funcionarios Son impolutos Cuando realmente Provienen precisamente De las entrañas De ese monstruo Y eso tiene que ser Señalado Porque no ha sido Recordado Y tratar de ser Memoriosos Con todos los trinquetes Que ha habido Durante esta administración De De Lorenzo Córdoba Y también Remontarnos un poco Más hacia atrás Hacia la época De Luis Carlos Ugalde Porque también Hay deudas Históricas Que esta institución Tiene Con el pueblo De México Y también Con la democracia En este país Como un robo De elección Como un robo De elección ¿Cuáles son tus redes Sociales Gerardo Villegas? Mi página Personal es www.pleroma.com.mx Ahí están Mis documentales No pagados Por Enrique Krause Ni por el INE Están Libros publicados A lo largo De mi carrera Hay algunos videos De opinión Y mi otra red Es Gerardo Villegas Editor En YouTube Gracias Gerardo Villegas No están pagados Porque eres un crítico Un crítico Indócil Entonces por eso Pero porque Saliste huyendo De la compañía De todos esos personajes Y eso Hay que celebrarlo Gracias Gerardo Villegas Maestro Miguel Martín ¿Cuáles son tus Vaticinios Para esto? ¿Se llevará A cabo La consulta O no? ¿Se saldrá Con la suya Lorenzo Córdoba? ¿Cómo ves Esta situación? Es una situación Compleja ¿No? La quieren retrasar Pero se les hará ¿O no se les hará Miguel Martín? Pues mira Aunque lo retrasen Y aunque en esta ocasión Pudieran poner sus trabas Es que de todos modos Ya es inequívoco El rumbo que lleva el país Es otro régimen Y es un régimen Que propone Este tipo de figuras Como la revocación De mandato La consulta El referéndum Es otro régimen Y el INE Pues no va a poder Digamos Parar el mar Con una mano O sea Es una marea Histórica Si se permite Es una marea Social e histórica Que se le viene encima Entonces No le va a quedar Más que estar A la altura De las circunstancias Y desoír Un poquito A sus amiguitos Corporativistas Que lo defienden Tanto O bien Pues Descararse Aún más Recordemos Que incluso Vicente Serrano Le decía Casi Casi Como Pues a manera De forma así Satírica ¿No? Le lanzaba El buscapies Le mandaba Le ponía el anzuelo Y lo mordió Cuadri Que le dijo Oiga Y usted apoyaría A Lorenzo Córdoba Si se postula Y Cuadri dijo No En vez de decir No ¿Cómo crees? Él es un adalid De la democracia Nunca podría estar Involucrado Digo No quiere Entonces pues Eso nos deja ver De qué lado está De qué lado más Que es la iguana O sea Enseñan el plumero Todos Y si no Lo hacen Los unos por los otros Aunque no quieran Entonces pues Eso se va a acabar Porque la presión social Va a ir creciendo Cada vez más Y cada vez más Más gente va a estar Politizada Que eso Esa es una meta Que creo que nosotros Todos nosotros Pues vamos hacia ella ¿No? A que toda la población De México Se politice Porque realmente Pues así Estaremos todos En igualdad de condiciones Para saber Cómo funciona La política Y cómo Sobre todo El trasfondo Que tienen personajes Como Lorenzo Córdoba Entonces Pues si se retrasa O si incluso Algo hace Algo loco Hace Algún arranque De necedad Para En este momento Pararlo Es un rumbo inequívoque El que lleva el país Hacia la participación Ciudadana En todo momento La participación Ciudadana Que realmente Le importe Al régimen Y pues contra ello No va a poder Lorenzo Córdoba Entonces pues Se tiene que hacer Le guste o no Y como sea Pues ya Ya está pronto A dejar el cargo Ya faltan Pues dos añitos Entonces pues Pues vamos a ver Cómo se desarrollan Las cosas en ese momento Y puede ser Si no sucede antes Ese saneamiento Pues puede que se aproveche Ese cambio De De Estafeta Para O sea entrega de estafeta Para que Pues realmente Se revise Y se Y se piense Lo que ya dije Desde hace rato Que el servicio público Ya no debe ser Una meta Para llenarse de dinero Para Para acceder A otro estatus de vida Sino más bien Debe de ser Una herramienta Para que otros Accedan A otro estatus de vida A otro nivel de vida Pero Va a costar mucho trabajo Quitar a toda la gente Que no lo entiende Dos años Dos años que han Parecido Veinte En una olla De ácido Para la democracia De este país ¿Cuáles son tus redes sociales Miguel Martín? Muchas gracias Ricardo Pues me encuentran En mi canal Al aire Con Miguel Martín También me encuentran En Twitter Como Arroba Miguel Martín En Facebook Con mi nombre completo Que es Miguel Martín Felipe Valencia Y también Lean mi columna Aquí en Regeneración Precisamente que Está por publicarse Muchas gracias A todos Muy buen fin de semana Gracias Gracias a ti Miguel Martín Escritor Periodista Y lingüista Gracias también Al maestro Gerardo Villegas Escritor Ensayista De los buenos Editor De los mejores Y gran amigo Gran amigo De los dos Y gracias a ustedes Carlos Gutiérrez Adriana Rodea